Un fuerte aplauso a Citlaly, que es la reina de la tarde. Un fuerte aplauso para nuestra cumpleaños del día de hoy. Citlaly, pues, feliz y felicidades. Estamos por aquí. Acompañándote, gracias por la invitación. No es primera vez que estamos aquí en este lugar. Ya nos sentimos como de casa nosotros porque vemos muchas caras conocidas. Esperamos pasar una tarde agradable como la vez anterior. Que todo mundo se divierta, ni las canciones, podamos con placer. Y hacer más que nada que Citlaly se pase un día espectacular. Así es que, buenas tardes, iniciamos y terminamos nosotros con algo de música. Y ya estamos por aquí en Comoraditos, más mejor. Y esto es para arrancar un poquito también. Que se vale bailar, se vale piscón, se vale hacer todo, pero sanamente. Muchachos, iniciamos. Comoraditos, iniciamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!